Hace tiempo que he notado que la vida me ha cambiado hasta el modo de vivir He notado que mis ojos necesitan ya de anteojos para ver y distinguir Cuando voy camino al centro el pimpollo que me encuentro me deslumbra con su andar Hago intento de seguirla El esfuerzo me fatiga y me quedo más atrás Son los años compadre Son los años compadre Son los años Son los años compadre Son los años compadre Cuando voy a una fiesta Al oír que ya la orquesta se revienta con un twist Hago intento de pararme A bailar con mi comadre Y no le puedo cumplir Los domingos por la tarde Quiero hallar algo agradable Pa' poderlo disfrutar Y me meto en algún cine Y a mitad de lo que exhiben Me da sueño y a roncar Son los años compadre 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 Son los años Adiós